¿No se puede abrir la boca? Bueno, ahí está tirando Eduardo, vamos a ver cuánto demoran que pique Mirá, sigue abajo, ricosco y ya está prendida Porque el tipo sabe, nosotros... No, no, es porque están ahí, no es porque el tipo Oso, la primera vez que no pasó No quieren salir en cámara la botella Ya está, mirá, ya está Bien, vamos a ver, acá hay que quitar Otra vez Para que capaz que son dos, o es una grande y son dos, la aguantás Duquesa Y como pueden ver, vamos a mostrarles los tarros de pescado ahí Para que no vean que recién... no, no, no Esto es... los tres que estamos, los tres a tanque lleno Vamos a ver, don Moyano, a ver cuánto demora en sacarla El único que marcho con la filmación, siempre soy yo Dice, está acá, tú nunca pescas nada El gurí de la cámara Muy bien, bajemos Otra pescadita Esa está más o menos en la medida, que es justa ahí Si es un poquito más chica, ya la tiramos al agua, no nos sacamos Qué oscuro ¿Qué es una pescadita? ¿Qué es eso? Están comiendo más jugas Si, yo la quedarete, que decía a este tío en camarón, pues yo saqué todo con mollé también esa califica la medida ahora vamos a empezar en cualquier momento con la pesca deportiva de largar porque ya no nos entraba más